Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre las redes sociales, quería hablar sobre cómo podemos utilizarlas para estudiar y cómo podemos evitar que nos destrocen la vida y que nos hagan perder, como mínimo, hacernos perder muchísimo el tiempo. O sea que es un tema serio. Yo al principio, cuando empecé con Internet y después empezaron años después las redes sociales, la primera sensación que tuve es que era una forma más del ser humano de perder el tiempo. O sea, una pérdida de tiempo total. Por supuesto, igual que con Internet, puede ser una herramienta formidable, excelente para conseguir información y para enterarte de las cosas, pero también tiene todo su punto, su aspecto negativo de dar una información totalmente sesgada, una sobrecarga de información o incluso, como en el caso de las redes sociales, el provocar dependencias o algo así como adicciones que cada vez se describen más y es preocupante en los más jóvenes, como hay evidencia de que eso se está produciendo. Esto que cuando el móvil, que es una herramienta más, que también es muy útil, pero que asociada a las redes sociales ha potenciado el efecto tanto positivo como negativo, pues genera mucha dependencia, tanto el móvil como las redes sociales y en el momento en que la persona se separa de él, aunque sea un tiempo, unas horas o no te digo días, pues empieza a notarse como irritable, ansiosa, incluso a tener síntomas depresivos. Claro, esto es un problema serio. A veces hay problemas menos serios, como esto que llaman el síndrome de la vibración fantasma, de que notas que te vibra el móvil o que está sonando y realmente es mentira. O otras situaciones parecidas que indican que hay una, sin una adicción o una dependencia, sí una ligera tendencia a depender demasiado más de lo normal o de lo que sería deseable del móvil. Entonces, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que hacer es dar un paso atrás y darse cuenta de que es todo como está montado. En realidad llaman redes sociales, que parece muy bonito porque se establecen conexiones entre personas y te permite comunicarte con conocidos, con desconocidos. Ya sabemos que a veces esas conexiones pueden ser muy negativas y pueden llegar al extremo del acoso o del bullying o de temas muy tristes. Pero ya en unas circunstancias menos graves, incluso podemos pensar que es algo positivo el relacionarte con los demás. En realidad no es tan así porque los estudios dicen que a veces las relaciones que se establecen son más superficiales, a veces hay una tendencia al egocentrismo, a veces puede provocar una tendencia a síntomas depresivos, o sea que no es oro todo lo que reluce. Pero lo que sí que me gustaría recordar es que la palabra redes también a mí me recuerda a la palabra red como la que utilizan los pescadores. Es decir, es una red para pescarnos, para que nos quedemos atrapados y no podamos salir. Porque en realidad estas redes y sus algoritmos y la forma que tienen de actuar es para precisamente que nos quedemos enganchados y que haya la mayor retención posible. Esto pasa tanto en Facebook como en Twitter, como incluso en YouTube, por supuesto, y en cualquier otra red de este tipo. La idea es que estés mucho más tiempo allí para que así puedan vendernos publicidad. Que bueno, esto funciona así, ¿qué vamos a hacer? Pero que el objetivo es este. Y otro tema también que es curioso es que nosotros mismos, interactuando en estas redes sociales o incluso creando blogs o vídeos en YouTube, lo que hacemos es trabajar gratis para todas estas empresas generando muchísimo contenido. Puede ser en forma de blogs, de vídeos, de interacciones en redes sociales, compartiendo fotos, compartiendo pensamientos, ideas. Generamos una cantidad ingente de contenido que es contenido que utilizan ellos para generar tráfico, generar publicidad y generar dinero. O sea que esto a veces parece que lo olvidamos, pero en realidad estamos trabajando todos para ellos en cierta medida. Yo no sé dónde leí que decían que esto de las redes sociales era un invento de los espías para que los espiados se dejaran espiar y además estuvieran contentos. No sé dónde viene la frase, pero también hay mucho de verdad en eso, porque es cada vez más sorprendente la cesión que hacemos de nuestra intimidad a estas redes sociales y el uso que hacen estas, principalmente para publicidad, no en otros temas más conspiranoicos, que seguramente en parte quizá haya algo de razón. Entonces a lo que vamos aquí es que, bueno, si todo es tan negativo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dejarlo totalmente? Hombre, lo que tenemos que hacer es primero darnos cuenta, en primer lugar, de en qué consiste todo esto, cómo está montado el tinglao, y luego a partir de aquí ver a ver lo que hacemos. Y para ver lo que hacemos tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros objetivos, o sea, qué pretendemos cuando estamos en estas redes sociales o cuando funcionamos por Internet, o sea, qué queremos conseguir. Si lo que queremos es estudiar, si queremos formarnos, pues tenemos que actuar en función de ese objetivo, si queremos entretenernos también en función de ese objetivo, pero sabiendo que lo que quieren es que nos enganchemos la mayor parte de tiempo posible. O sea, que lo que habría que hacer es limitar el tiempo en primer lugar, o sea, utilizar un cronómetro, una cuenta atrás, o cualquier dispositivo de este tipo para limitar el tiempo que estamos en estas redes sociales. Si tenemos que trabajar, pues desconectar las notificaciones, tanto del computer, del ordenador, como del móvil, por supuesto, celular, o de cualquier otro dispositivo electrónico que tengamos, porque si no es que es imposible hacer nada, nos están interrumpiendo constantemente. Eso por una parte. Si el problema es grave, es decir, que sientes mucha ansiedad y angustia cuando te separas del móvil o de las redes sociales, pues lo que hay que hacer es buscar ayuda profesional, con el médico de referencia que tengas, o el psicólogo, o algún profesional de la salud, pedir consejo y ver a ver lo que haces, porque claro, es una situación que es muy negativa, y eso sí que al final puede crearte muchos problemas, e impedir que consigas tus objetivos o tus sueños en la vida, porque esto te bloquea totalmente. En cuanto a estudiar, lo que hay que hacer es, pues tanto en Twitter como en Facebook o en Google+, seleccionar a ver las redes sociales que te interesan más, ver a ver qué grupos hay ahí que pueden ser interesantes, de gente conocida o incluso desconocida, pero que compartan información interesante y meterte ahí. Y de vez en cuando, en un tiempo limitado, ver a ver si hay algo. En YouTube también yo haría lo mismo. Yo una herramienta que utilizo es, por ejemplo, Fitly, que extraes lo que son los feeds de los canales, o de los blogs, o de lo que te pueda interesar, lo pones ahí y echas un vistazo, y si hay algún título que te interesa, vas ahí y lo lees. Si no, pues fuera. Y muchas veces no te pierdes nada, si estás unos días sin mirarlo, porque son informaciones que no son de vida o muerte, porque a veces parece ser que si no tienes el móvil, o no te enteras y estás a la última, de la última actualidad, pues la vida pierde sentido, o yo que sé que te pierdas. Y no, en realidad no te pierdes nada, porque esto es muchas veces hojarasca y ruido, que no lleva a ningún sitio, y lo que hay que centrarse es lo que hay que hacer, y ir en busca de tus propios objetivos. Bueno, yo creo que esto es lo que quería decir. Si tienes algún comentario o crees que hay alguna idea adicional que te interese, pues me lo dejas en los comentarios.